Muy buenos días a todos. Mi nombre es Oscar Javier Ramírez, director de la PMO de Navisab. En nombre de nuestra compañía les damos la más cordial bienvenida a la octava sesión de webinars informativos, patrocinados por la revista Carga Pesada, P de Transcarga y Navisab. En esta ocasión tenemos el gran placer de presentar a Transportempo y Renting Colombia. Nos acompañan hoy como panelistas Fabio Carvajal, líder de Logística, Renting Colombia y Tempo, Miguel Dávila, gerente de Sostenibilidad Logística, Pablo Vallejo y Jonathan González, analistas senior de Investigación y Prospectiva de Flotas y David Escobar, CEO de Navisab. Nuestros panelistas realizarán su intervención por aproximadamente 45 minutos y al finalizar tendremos algo más allá de 15 minutos para responder sus preguntas. Estas preguntas podrán ser descritas en la opción disponible en este momento mediante interfaz, ya sea móvil o web. Doy entonces el paso a nuestros panelistas para que puedan iniciar su presentación. Muy buenos días Fabio y David. Buenos días Oscar, muchas gracias por la introducción. Buenos días. Muchas gracias a Fabio y a su equipo porque es una experiencia y estoy seguro que sumará mucho, sobre todo en momentos tan difíciles y tan positivos como los que estamos viviendo. Fabio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy animado aquí en este foro porque es una manera de conectarnos con los colegas, con los clientes. De alguna manera es como una ventanita para salir un poquito del aislamiento. Aprovecho para dar las gracias a Navisab por la invitación, a Carga Pesada y Fede Transcarga por el apoyo. Y un mensaje primero a todos, esperando que estén aliviados, que estén cuidándose mucho y muy felices de estar aquí compartiendo con ustedes. Ahorita pues les vamos a contar en qué estamos. Gracias Fabio. Básicamente quisiera desarrollar una dinámica un poquito diferente de los webinars estándar y es hacer una serie de preguntas. Porque alrededor del rento y del modelo financiero per se hay muchos mitos. Sí, entonces de alguna manera sí quisiera arrancar por los mitos que exigen desde el punto de vista conceptual para ir haciendo un recorrido y caer en esa magia que tiene Renting Colombia y que ha desarrollado por tantos años usando conocimiento, inteligencia. Sí, basada en información y en esa historia que ya tienen en una cantidad de vehículos increíbles administrados en el tiempo. Existe ya un mito Fabio, sí, y no sé si es un mito o una realidad, pero el mercado percibe a Renting como muy costoso. Más a Renting Colombia específicamente. Sí, y de alguna manera dicen no, es más barato yo comprar mi propio carro y hacerle el mantenimiento y prestar el servicio. Y de repente Renting Colombia y decirle, venga, hagamos una operación Renting. ¿Qué tan cierto es eso, Fabio? Mira, esa pregunta es súper oportuna y la agradecemos mucho. El rol de Renting, ¿cuál es? Renting es lo que se llama en la industria un integrador. ¿Qué hace un integrador? Un integrador conoce la necesidad del cliente y sale al planeta, al mercado mundial a buscar la mejor configuración o el traje a la medida de cada cliente. Entonces, incluso hace mucho tiempo sacamos varios documentos hablando un poquito de esos mitos. El Renting se traduce básicamente en una estructuración técnica, financiera, tributaria, jurídica y a la luz de este foro, logística. Entonces, la conversación de Renting tiene que ver con cuál es el costo logístico unitario y a partir de ahí, cómo combatimos ese costo logístico y cómo lo hacemos visible. Entonces, algunas compañías tienen esa idea de que puede ser más costoso, pero realmente creemos que hay un tema cultural de no tener muy a la mano los costos reales de tener flota. Y también es importante decir que hacemos parte de una tendencia de hace ya varias décadas donde las compañías cada vez quieren ser menos propietarias de los activos y quieren ser más dueñas del conocimiento, de la red, de la relación con los clientes. Entonces, digamos que ya uno ve muchos ejemplos para no caer en cosas repetitivas, pero uno ve mucha gente de grandes compañías en el mundo que no son dueñas de los activos. Muy chévere. Cuando me hablas de integración, Fabio, es un concepto relativamente complejo de entender. No es fácil de entender porque para mí sigue siendo imposible que un banco que esté en la mitad le compre a muchos y me venda a mí y no gane. Sí, entonces, de alguna manera a mí me cuesta entender que con Renting Colombia me va a salir más barato. Me hablas de Renting como tal es un integrador, Renting como tal diseña flotas. Es decir, ¿cuál es esa función de Renting para justificar esa intermediación que al final representa menos costos para un cliente de mercado de transporte? Bueno, entonces, mira, vamos a homologar un poquito la mesa. Renting Colombia es una filial del grupo Bancolombia, pero nosotros no somos una entidad financiera. Incluso por eso nos llamamos Renting Colombia y no Renting Bancolombia, porque nosotros estamos en el sector real. Somos una compañía de servicios. ¿Dónde está el, como la magia o la receta en Renting Colombia? Pues, digamos que cuando uno es un integrador, es decir, una compañía que diseña soluciones para otras compañías, tiene varios momentos o varias actividades que generan rentabilidad y que se comparten con el cliente. La primera es las compras que hacemos de vehículos. Entonces, nuestras compras de vehículos tienen un componente importante de descuentos, tienen un componente importante de rebate, tienen unos volúmenes. Tienen unas conversaciones alrededor de si los compramos en plaza o si los importamos directamente. Entonces, ahí hay una serie de ahorros que es el primer ingrediente que se pone en la receta y que se comparte con el cliente. Pero luego viene otra conversación todavía más profunda y es, ok, ¿cómo es la mejor manera de asegurar esos vehículos? ¿Cuál es la rutina de mantenimiento adecuada? ¿Esos carros van a trabajar en una mina, en la Jagua de Ibirico o van a trabajar en el centro de Bogotá? ¿Estamos hablando de un camión, un vitren o estamos hablando de un automóvil? ¿Y para una fuerza de ventas? Cada uno de esos trajes es un traje a la medida. Y lo que nosotros hacemos es que tenemos una red de conocimiento. ¿Me ayudas, Pablo, mostrando un poquito esa red de conocimiento? Tenemos una red de conocimiento que nos permite ir a mercar los mejores ingredientes en el mundo de tal forma que la receta para nuestro cliente sea más eficiente, más eficiente. No es una comparación de cuánto te vale el cuarto de aceite a vos y cuánto me vale a mí o cuánto te vale el carro a vos o cuánto me vale a mí. Porque finalmente hoy tenemos más o menos 3.800 clientes y ahí tenemos de todo. Pues porque el año pasado abrimos Renting para Personas y solo en Renting para Personas ya hay 1.800 personas. Pero esa conversación es muy diferente a la que tenemos con una multinacional, por ejemplo, que la decisión la toman en Londres y el que lo va a usar está en Colombia y el logístico está en Miami. Pero también tenemos muchas, afortunadamente, muchas pymes y medianas empresas que necesitan ganar participación de mercado, que necesitan un vehículo eficiente, que la oferta que de pronto hay en el mercado es muy informal y ellos están ya en una categoría donde sus clientes valoran el servicio. Todos esos elementos son los que nos permiten llegar a una solución más eficiente. ¿Dónde se logra la eficiencia? Se comparten los ahorros en la compra, se comparten los ahorros en el costo total de tenencia del vehículo y también hay una fortaleza en la venta de vehículos. Entonces, un poquito de volúmenes. Nosotros compramos 12.000 carros al año, le hacemos mantenimiento a 22.000 carros en este momento. Esa es la flota activa. Por renta en Colombia, llevamos 22 años y ya hemos gestionado 50.000 carros. Tenemos una red de servicio de 1.700 puntos de servicio en Colombia, donde hay de todo, desde el taller todo tipo, el sitio, el tránsito, el sitio para la revisión técnico-mecánica o el gran taller de la marca o tenemos talleres in-house en ciertas operaciones que quedan muy lejos de las áreas urbanas. Entonces, decía, la compra, el mantenimiento, los seguros, la venta final. Y hay una cosa muy importante y quiero usar un ejemplo. Tenemos clientes en servicios públicos de recolección de basuras, donde la magia, ¿cuál fue? El cliente quería vehículos con motor dedicado a gas y son vehículos con cajas compactadoras. ¿Qué fue lo que hicimos? Compramos el vehículo en Estados Unidos o en México, porque digamos que esa marca ya estaba liberada para el mundo, liberada para el mundo, pero en Colombia no. Logramos que la liberaran. Le pusimos una caja compactadora fabricada en Fanalca, en Cali. Le modificamos o pedimos una transmisión especial automática, que no es muy común en esos vehículos doble troques. Y como necesitábamos que ese carro subiera, con las casi 20 toneladas, desde 1.400 metros a 2.600 metros, llevando todos los residuos de basura de esa ciudad, tuvimos que hacer una configuración especial en el diferencial. Todo eso es lo que hace un integrador. Es a partir de cuál es tu reto como cliente, nosotros vamos y buscamos la mejor configuración. Y eso se traduce en que te cueste menos por temblada. Y eso es demostrado. Y hay testimonios y hay incluso documentos públicos de varios de nuestros clientes donde los ahorros son del 10, del 15, del 20%. Caso real también. Nos pasó con una compañía muy fuerte en distribución de bebidas en Colombia. Tenía 1.300 vehículos con terceros y vehículos, digamos que, de 20 a 30 años de antigüedad. Con 800 vehículos, logramos atender el mismo mercado. Y a los seis meses, casi con el primer año, logramos duplicar la productividad de esos vehículos porque eran vehículos más eficientes, más livianos, que consumen menos combustible, más seguros y que mejoraron la experiencia del cliente final. Entonces, frente a la pregunta de dónde está la magia, no hay tal cosa secreta. El tema financiero en nuestro negocio, pues es importante, pero puede ser la tercera parte del negocio. La diferencia nuestra con una actividad financiera es cuando a mí me prestan para comprar un vehículo o me hacen un leasing, que además en el grupo también tienen una compañía de leasing, entonces mal haríamos nosotros en hablar mal de esos otros productos, son alternativas. Es como el que decide comprar una vivienda o el que decide alquilar. Son dos decisiones diferentes y las dos se valen. En el caso nuestro, esos clientes que deciden rentar la fruta lo hacen por diferentes razones. Una, porque privilegian el servicio al cliente. Dos, porque quieren defender su participación de mercado. Tres, porque necesitan reducir las averías. Cuatro, porque necesitan aumentar la cobertura. Y además tenemos clientes también de la actividad logística. O sea, nosotros tenemos negocios con TCC, negocios, hemos tenido negocios con Vigia, tenemos negocios con las transportadoras de algunas compañías. Cuando teníamos el negocio en Perú, también teníamos muy buena relación con Ransa, que es un operador logístico que está en 10 países y vende algo así como 500 millones de dólares. O sea, es un negocio que también es importante decirlo, en Colombia todavía es muy nuevo y no lo conoce mucha gente. Pero en España, por ejemplo, de cada cinco carros, uno se vende por renting. Y se venden para pequeñas y medianas compañías y también para las grandes, que son las que primero empezaron a usar. O sea, que para Frasiente, lo que me estás entregando es la gente debería usar renting porque renting de alguna manera suma una capa de inteligencia que coloca el vehículo correcto y aparte de eso, como tiene la negociación con todos los proveedores para 22 mil vehículos y compra 12 mil, a él le sale más barato y comparte esa eficiencia con el cliente para lograr un mejor costo de producto o se... Sí. Es así, ¿correcto? Fabio. Se te cortó un poquito la comunicación, David. Entonces no alcanzas a escuchar toda la pregunta. Parafraseando, básicamente, renting escoge el vehículo correcto, renting tiene negociaciones por escala que comparte con sus clientes y eso logra al final que el cliente final reciba un menor costo por kilómetro o un menor costo por producto puesto en mercado. Es lo que te logro entender. Sí, 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 sí. Mira, y digamos que para tratar de redondear la idea, cuando nosotros llegamos desde un cliente, la primera conversación es ¿qué es lo que vas a hacer con la flota? Y a partir de ahí, ya luego empezamos a hablar de hombre, si serán 100 carros o se puede hacer con 80 y si serán todos de 10 toneladas o será una mezcla de un gran grupo de 10 toneladas, otros de 5 y algunos doble troques de más toneladas. Nosotros lo que hacemos es para facilitar un poquito la conversación con el cliente, lo que hacemos es pararnos como en 3 pilares. El primero es negociamos una disponibilidad por escrito. O sea, y con penalidades. Entonces nos comprometemos a una disponibilidad. O sea, la más común es el 95%, pero tenemos negocios con disponibilidad del 100%. Lo siguiente es te acompañamos para que esa flota sea más productiva. Un fenómeno que se presenta cuando el cliente tiene renting es que se vuelve más visible el costo de la flota. Entonces, de forma natural, el cliente empieza a reducir el tamaño de la flota y empieza a usar de manera más eficiente la flota que tiene. Cuando el cliente, digamos que es una compañía de comunicaciones donde sí tiene taller, mecánicos, inventarios de repuestos y flota, es muy difícil saber el costo real de esa flota porque el proceso está dividido en toda la compañía. Entonces, la información no es fácil de medir y de calcular. Y además, ese cliente no compra flota todo el tiempo, sino que compra cada 3 años, cada 4 años. Entonces, claro, ese año hizo una gestión muy bien, una subasta inversa, y buscó como los carros que había en el mercado. Pues la pregunta es, ¿y si era mejor traer otro carro diferente? Porque de pronto lo que había en el mercado no era lo que yo necesitaba. Entonces, ese es el reto. Dale. Lo que pasa es que eso me lleva a pensar que es un producto que solo le sirve a los grandes. Pero ¿y los transportadores pequeños o los transportadores nativos tradicionales podrían acceder a este modelo de negocio? ¿Es negocio hacerlo con ellos? ¿Es negocio para una piña hacerlo? Sí. Incluso con esos clientes es más interesante el negocio porque ahí juntamos las capacidades que tienen ellos con las capacidades que tenemos nosotros. Entonces, clientes muy grandes que tienen talleres y que son muy fuertes en mantenimiento y que también saben de ingeniería y que ellos mismos también configuran los vehículos. Eso pasa mucho en los vehículos pesados. Entonces, más que llegar a un tema de cierras un taller y venga, yo lo manejo. No, el asunto es, ves, si tus capacidades de mantenimiento son mejores, son las que responden a tu diseño logístico, pues entonces dejemos ese taller habilitado y más bien miremos de los ingredientes que tenemos en renta en cuáles te mejoran la propuesta. Es un tema de hacer híbridos y es un tema que digamos que ahora pues con este tema de la pandemia están hablando mucho de colaboración. Nosotros ese tema lo venimos viviendo desde hace 22 años porque los negocios que hacemos hoy son fruto de la colaboración del cliente con nuestros aliados y nosotros somos como el facilitador de esas conversaciones. Entonces, cuando llega un gran proyecto es muy natural ver al cliente que necesita la flota con los posibles proveedores de esa flota y nosotros en el medio tratando de compartir la metodología y estructurar un híbrido que les funcione a todos. Y es una cosa que también aprovecho la oportunidad. Nosotros cuidamos mucho a nuestros aliados y a nuestros proveedores porque Renting no tiene un solo taller propio. Los talleres que tiene, por ejemplo, en una hidroeléctrica, uno que tenemos en una minera, pues dos o tres talleres, cuatro talleres que tenemos en el nacional no son talleres de nosotros. Por el contrato digamos que el front es Renting Colombia pero llamamos al experto en talleres y tenemos compañías de logística muy grandes y compañías transportadoras muy grandes y reconocemos su conocimiento y lo juntamos con el nuestro para generar soluciones más eficientes. Muy chévere, Fabio. Ahora, cuando mencionas que en un contrato vos incluís una promesa de disponibilidad. Eso suena arriesgado. Suena muy tentador para el dueño de la flota pero suena muy arriesgado para Renting. Entonces, de alguna manera, Renting ya tiene que tener una cantidad de certezas, medidas y una cantidad de cosas supremamente importantes para poder comprometerse a eso y no perder plata porque es un reto muy fuerte. Sí, mira, nosotros tenemos, cuando uno habla de Renting, realmente está hablando de varias unidades de negocio. Entonces, las voy a resumir brevemente. El Renting normal, el tradicional, el que tiene 22 años, dirigido a empresas, es un arrendamiento de largo plazo y efectivamente es muy común que sean grandes flotas. Pero para nosotros, un cliente que tiene 10 carros ya es una flota porque ese cliente tiene el reto de llevar o a sus técnicos o llevar su producto a sus clientes. Entonces, digamos que ahí la promesa no cambia. El asunto es que a ese cliente nosotros le ofrecemos una disponibilidad y eso lo hacemos a través de un equipo que tiene, pues tenemos un área de ingeniería, tenemos un área de un centro de inteligencia que es un centro de conexiones y de contactos con el cliente. O sea, el cliente nos puede escribir por un chat, nos puede llamar, nos puede poner un correo electrónico, pues tiene un app donde puede pedir el servicio. Tenemos la red de servicios que también tiene un protocolo establecido para atender a sus clientes. Hay talleres in-house, hay rutinas de mantenimiento que se hacen en las mañanas en cada cliente. Hay mantenimiento a domicilio. O sea, es todo un diseño de la relación y digamos que ese es el negocio principal. Tenemos otro negocio que es Localiza. Localiza es arrendamiento, pero de corto plazo y son vehículos estandarizados. O sea, uno en Localiza nos llega a decir quiero un camión de estas especificaciones. No, en Localiza lo que te dicen es tengo este grupo de carros y estas son las tarifas y eso está súper parametrizado. Si es un día vale una cosa, si es una semana vale otra, si es un mes vale otra y si es hasta un año vale otra. Y también en Localiza tenemos una flota de 150 camiones pequeños pues de 10 toneladas hacia abajo distribuidos en las principales ciudades donde también los alquilamos por días. Ese es un producto que lo lanzamos el año pasado. Ha funcionado bien. Necesitamos darlo a conocer más porque muchos de nuestros clientes tienen picos de demanda muy altos. En Medellín pasa, por ejemplo, Feria de Flores. Entonces se aumentan los volúmenes de bebidas, de alimentos, temas turísticos. Entonces, para compañías de primera necesidad que en este momento tienen las flotas totalmente utilizadas pueden recorrer a Localiza para conseguir esa flota extra. Sí, incluso pues te digo de los 150 vehículos nos quedan disponibles como 20 y están ahí a la orden pues. Y es más, tenemos los permisos para entregarlos porque son vehículos con placa pública e incluso hay vehículos con cadena de frío, pues con termo y todo. Ese es el siguiente negocio que es un arrendamiento en corto plazo. El siguiente negocio es la venta de usados. En la medida en que compramos esos volúmenes de vehículos y hay clientes que van por su cuarta generación de contratos, pues a nosotros nos salen unos vehículos usados muy bien tenidos de los largo plazo, del corto plazo y algunas veces del mismo cliente. Cerramos el negocio con el cliente y él nos dice buenísimo esa flota que me vas a entregar pero yo tengo aquí unos carros que ese no es mi negocio me los ayudas a vender también los podemos vender. Entonces ahí vendemos más o menos 5000 vehículos usados a la orden usados renta en Colombia. Parte de la eficiencia que el cliente al final va a tener es que ustedes compran un carro más barato, ustedes compran servicio más barato y ustedes revenden el carro mejor revendido que lo puede vender él y ese conjunto de pequeñas eficiencias son las que hacen que el costo para él sea más bajo. Así es, así es. Mejor definición no había. En logística es muy común que uno no encuentre el megaproyecto que trajo los miles de millones de ahorros para la compañía. No, el costo de servir básicamente cuando uno genera ahorros es pequeñas transacciones que se repiten miles de veces. Entonces, en renting pasa lo mismo, es comprar muy bien y compartir parte del descuento con el cliente, sostener y mantener muy bien esa flota y compartir parte del descuento con el cliente y vender muy bien esa flota y compartir parte de esa ventaja en la venta con el cliente. Eso es lo que hace que a un cliente sea un persona natural, insisto, pequeña compañía o gran compañía, le salga mejor sentarse a negociar con una compañía especialista como nosotros. Digamos que somos unos afortunados, tenemos una participación de mercado importante, pero no somos la única. Afortunadamente hay más gente en esta industria y entre todos la estamos moviendo y también les contamos cosas, pues, esta industria existe hace décadas en el mundo y ya están llegando multinacionales aquí. Y son multinacionales de millón y medio de carros en 40 países. O sea, este negocio ya existe, ya está aprobado. Es más, clientes muy comunes para nosotros son compañías que tienen ya la experiencia afuera. Entonces buscan el mismo servicio aquí. Y el último negocio es Tempo. El Tempo es un laboratorio que es lo que les queremos mostrar hoy. Tempo es el laboratorio donde probamos diseños logísticos, probamos analíticas aplicadas en la flota, probamos uso intensivo de herramientas como la que tenemos con ustedes, David, desde hace más de 10 años. Las integraciones, las APIs, poder convertir esos datos en bruto, en información valiosa, pasar de las reglas de negocio, de la inteligencia de negocio, a las decisiones inteligentes y oportunas de negocio. Eso es lo que les queremos mostrar con el equipo. No sé si hay más preguntas, pero digamos que estamos muy deseosos de poder compartir con ustedes lo que hacemos y repito un poquito. Dale. Queremos entender esa magia, Fabio, porque de alguna manera es supremamente interesante para nosotros y para toda nuestra audiencia cómo ustedes vuelven toda esa experiencia algo tangible que tiene que repercuten los costos de los clientes y es lo que de alguna manera ha motivado a la audiencia a participar en esto. Entonces, te agradecería enormemente que nos compartieras lo que puedas naturalmente de esa operación y de ese bonito laboratorio. Listo. Y miren, una cosa importante y es cuando desde Tempo nos sentamos con el cliente hay una ventaja y es que compartimos los dolores y los retos de la mayoría de nuestros clientes. Entonces, solo para darles un poquito de métricas, Tempo es una compañía que factura en operaciones logísticas 30 millones de dólares al año. Es una compañía que tiene 415 personas de las cuales 307 son conductores y tenemos una flota que está compuesta por 150 tractocamiones y 200 trailers y esos equipos funcionan en doble tripulación 7 por 24 solo paramos cuando hay restricciones a nivel nacional de movilidad y eso es lo que nos permite probar de manera muy rápida los conceptos. tenemos vehículos que en promedio recorren 14.500 kilómetros ahorita con Miguel lo vamos a ver con más precisión y algunos corredores son vehículos de 22.000 kilómetros al mes es decir casi que mil kilómetros por día eso es lo que nos permite probar tecnologías y rápidamente probar hipótesis y poder sacar prototipos que luego de que están ya probados en el laboratorio los volvemos productos y servicios de renta en Colombia entonces con Miguel enseguida ya le vamos a mostrar cómo es que enfrentamos ese reto y cómo logramos hacer operaciones seguras eficientes y rentables para nuestros clientes de nuevo mil gracias por la invitación todas las preguntas son bienvenidas las que podamos resolver en el foro las resolvemos y las que no pues nos las dejan y por correo electrónico se las contestamos con mucho gusto voy a desconectar entonces la cámara para que ya Miguel pueda entrar y mostrar lo que hacemos gracias muchas gracias Fabio yo también haré lo mismo bienvenido Miguel buenos días para todos David y equipo Navisato muchas gracias por la invitación la verdad nos sentimos muy a gusto de poder compartir el día de hoy las prácticas que ya tenemos implementadas en la organización y que de una u otra forma nos han generado unas lecciones aprendidas y que bueno poderlas compartir con el resto de colegas adelante Pablo bueno entonces como se mencionó al iniciar el foro en este momento represento la gerencia logística de sostenibilidad logística de transporte esta gerencia puntualmente vela por la implementación la diversificación del portafolio y por apalancar el plan de continuidad de negocio de la compañía para ver nuestra aplicación puntualmente nosotros hemos definido como compañía unos frentes de acción que pues a través de nuestra historia logramos establecer nuestra función objetivo puntualmente es mejorar nuestro nivel de servicio y adicional y adicional al nivel de servicio es poder apalancar la operación y el costo logístico unitario desde tres pilares específicos uno es la eficiencia logística el otro es la confiabilidad operativa y por último las comunidades es muy de la forma de transporte sin embargo cuando hemos tenido contacto con algunos otros clientes como Fabio lo mencionó inicialmente Tempo es el laboratorio de renta en Colombia entonces entendiendo que somos un laboratorio tratamos de generar una experiencia a bordo y una experiencia frente a las cadenas lógicas que ya son fuertes y identificamos algunas oportunidades para poder implementar bajo esta premisa logramos identificar que ese frente de acción que es útil hoy por hoy en transporte para los clientes que tenemos en emergencia puede tener una forma de punta de lanza diferente para algunos otros clientes hablando específicamente confiabilidad operativa que se traduce en la disponibilidad mecánica de los camiones comunidades cuando hablamos de comunidades nos referimos puntualmente a los conductores y a todas las personas que hacen parte hacen que la operación día a día se logre cumplir y eficiencia logística puntualmente hace referencia a la eficiencia que puedo generar a través de los camiones de la programación y de una u otra forma la administración ideal prima de los tiempos en estados de viaje con esto hemos logrado establecer que el su tempo no es una solución estándar para los clientes sino que se adapta puntualmente de acuerdo a las necesidades adelante para entrar para entrar un poco en detalle nuestro flujo de procesos sobre ese análisis de datos y la toma de decisiones o la identifica la forma en la que identificamos oportunidades para poder gestionar tenemos un grupo de personas nuestro aliado estratégico desde la telemetría que es un insumo importantísimo para poder sacar adelante nuestra operación y otras fuentes tales como el TMS o algunos otros aplicativos que tenemos internamente para poder gestionar mantenimiento u otro tipo de cuentas desde todas esas bases de datos logramos establecer unas bases de datos un poco más robustas para su mayoría y bajo esos análisis puntualmente de esas bases de datos logramos establecer unos modelos matemáticos por medio de algunas herramientas que tenemos que Pablo mencionó al inicio y a través de esos modelos matemáticos establecemos unos KPIs unos indicadores de gestión que son el insumo diario para poder operar la mayoría de estos indicadores atacan o atienden directamente los frentes que mencioné en el slide anterior posterior voy a mostrar unos casos puntuales de aplicación sobre cada uno de los frentes que tenemos en la operación adelante entonces ¿cómo le estamos dando uso en la actualidad en transporte a los datos? partiendo desde ese flujo de proceso que mencioné en el slide anterior nosotros tenemos una compañía que se las voy a mostrar aquí en este slide puntualmente cuál es nuestro alcance como operador una de nuestras funciones específicas es mayor nivel de servicio retomando uno de los comentarios que hizo Fabio en su introducción transporten pues una compañía de 12 años en ocupación en servicio pues de una compañía de renta en Colombia tenemos 12 años en el mercado con la flota mencionada que son más o menos 130 tractomulas 15 doble tro que si 170 trailers logramos establecer un modelo de operación logística de distribución eficiente por medio de algunas herramientas que nos llevan a identificar puntualmente oportunidades desde la gestión logística de otros frentes que gradualmente empezaré a atender nuestra programación de flota la realizamos importante tener en cuenta que nuestra flota en 98% opera 24-7 tenemos flota con exigencia diaria aproximadamente de 750 kilómetros tenemos flotas en corredores específicos que recorren 22.000 kilómetros mensuales y siendo el promedio nacional tenemos un promedio de 14.500 en tasa de utilización de nuestros equipos transportando en la mayoría de casos un trailer de 3 ejes es muy importante mencionar dentro de nuestros indicadores logísticos que tenemos un índice de mayor adherencia en ruta y esto lo hacemos por medio de nuestras herramientas aquí es muy importante el uso de la telemetría para poder tener en cuenta los puntos de control cómo se va comportando mi flota en el momento que estoy atendiendo la entrega y este indicador puntualmente nos habla de que lo ejecutado la ruta ejecutada se coincida con la ruta planeada ya que utilizamos herramientas específicas como la Amazon y algunos modeladores de red para poder tener poder cumplir con este mayor índice actualmente de adherencia que nos lleva a obtener un mejor indicador de costo logístico todo esto se traduce en que en productividad de los camiones cuando hablamos de producto tenemos referencia en que tenemos una mayor ocupación en la densificación o la capacidad instalada o carga útil actualmente en la unidad relacionada desde diferentes frentes aquí es importante comentar que en parte de nuestro ejercicio Fabio ahorita es una descripción muy grande de Renting Colombia Renting tiene un área de ingeniería nosotros como operador y como siendo el laboratorio y el que entregamos la experiencia a bordo entregamos información sobre esa experiencia fortalecemos la decisión de compra y de una u otra forma se tienen en cuenta algunos atributos o condiciones del camión siempre trabajando en varios frentes el primer frente es tener camiones con tecnología que sean amigables con el medio ambiente hablando de las emisiones de dióxido de carbono al medio y puntualmente que tengan una capacidad de carga mayor al tener una capacidad de carga mayor pues yo dejo de transportar como dimos los logísticos cierros para transportar carga útil que finalmente se traduce en un LED que es una capacidad adicional entonces aquí lo que hablamos es el equipo ideal asignado en el corredor ideal generando la mayor tasa de utilización que en casos de nuestra operación del 24-7 importante hablar que tenemos un área que realiza tracking en tiempo real de los vehículos es un seguimiento que brinda un poco el acompañamiento de los conductores en nuestras rutas y que garantiza puntualmente que nuestros conductores nuestros equipos y la carga estén seguros somos una compañía sostenible y puntualmente nos esforzamos por tratar de generar valor compartido en las comunidades que comparten con nosotros las vías los sitios donde vamos a realizar descargas los puntos donde tenemos las plantas de carga y por eso nos esforzamos también en generar conciencia en nuestros conductores a través de modelos de datos actualmente todo eso que les estoy comentando voy a hacer un zoom específico en cuatro casos aplicados que son casos que ya tenemos con resultados demostrados puntualmente y que consideramos casos de éxito en la organización entonces en cortos minutos les daré un poco el zoom de casos aplicados o que tal con los frentes un tema importante mantenimiento si bien nosotros no somos las personas que realizamos el mantenimiento porque la flota de transporte es una flota de renta en Colombia tienden de nuestra capacidad y esa experiencia a bordo que he mencionado de forma frecuente en esta presentación entregamos información desde el análisis de datos que me puede extraer el cambio desde su módulo SM desde la transmisión módulo SM que me puede arrojar la telemetría y esto con el fin de poder fortalecer los planes de mantenimiento fortalecer nuestras técnicas de conducción y de una u otra forma que eso se vea reflejado en la disponibilidad mecánica de los caminos y por último tenemos un frente de seguridad física y de gestión de riesgo entonces no siendo más voy a comenzar pues a darles un poco más de contexto con casos aplicados del frente de productividad de mantenimiento ratkin en tiempo real y movilidad segura donde generamos un uso intensivo de nuestra telemetría puntualmente y algunas otras aplicaciones que están disponibles en los caminos que tenemos en la actualidad cuando referimos puntualmente hacemos mención a productividad uno de los ítems importantes para poder gestionar es el combustible nuestra flota en su mayoría pesada son cabezotes que transportan cargas complejas por decirlo así o de utilización máxima utilización partiendo de que es un producto pesado pues tenemos algunos indicadores puntualmente para identificar cómo se gestiona el combustible que es una cuenta representativa dentro de nuestra cadena de costos nosotros en nuestra historia a partir del 2008 iniciamos con esta operación puntualmente y empezamos a gestionar diferentes tipos de camiones y logramos establecer puntualmente una configuración ideal para nuestra geografía para nuestra operación y a través de esas configuraciones logramos identificar cómo se perfilan los conductores de las operaciones vale la pena mencionar y resaltar que en nuestra historia nosotros hemos logrado mejorar nuestro rendimiento de combustible en un 33% y hoy por hoy tenemos un rendimiento kilómetro por galón que comparado con el sector es un rendimiento importante y partiendo de las condiciones geográficas y de entrega que tenemos en nuestra red de distribución aclaramos acá que dentro de nuestra propuesta de operación y servicios para nosotros juega un papel muy importante las comunidades haciendo referencia también de nuestra comunidad interna que es el grupo de conductores como lo mencionó Fabio más o menos tenemos 300 conductores en operación son nuestra masa más representativa y finalmente son los que logran de que este tipo de modelos tanto matemáticos como logísticos se puedan cumplir mejorando cada vez pues el nivel de servicio actualmente y los planes que tenemos de normalización y de mejoramiento por eso logramos mencionar que en ese perfilamiento que mencioné inicialmente nosotros establecemos análisis poblacionales de acuerdo al tipo de conducción y con esos análisis poblacionales logramos intervenir una solución a la medida para hablar de un caso específico los conductores de una zona en nuestra operación tienen un problema con el uso de ralentí pero casualmente tienen una ventaja en el manejo de los rangos de operación pues para esos conductores cuando yo lo veo en la masa general pues logro establecer actualmente un plan generalizado pero cuando empiezo a segmentarlos por regiones del país por edades por tipología de vehículos por tipología de rutas mis planes son más a la medida y me han permitido a través del tiempo poder establecer unas campañas y es por eso que hoy tenemos una campaña exitosa en la operación que nos está generando más o menos un ahorro de 2 mil pesos anuales en gastos de combustible y eso muy de la mano con la forma en que acompañamos y profesionalizamos nuestra comunidad de combustible una de las fortalezas que tiene nuestra telemetría actual y el nivel de tecnología que tienen nuestros camiones la flota de transporte por hoy tiene una edad promedio de un año de antigüedad son vehículos en su mayoría de Euro 4 o 5 tenemos unas unidades de GNV tractóminas específicamente en este tipo de casos nosotros hemos logrado desarrollar las ventajas de los análisis de alertas relacionadas con el mantenimiento que de una u otra forma se adaptan con la disponibilidad mecánica de los camiones desde hace aproximadamente año y medio venimos analizando cómo se comporta la temperatura del aceite del motor y el paquete de enfriamiento y puntualmente siendo logísticos y entendiendo lo complejo que es desbarar un camión por batería logramos establecer unas reglas puntuales para mirar un modelo predictivo en cambio de baterías algo es un específico de varios de los frentes de motor y gradualmente empezaría a tocar un poco el tema eléctrico revisando la temperatura de aceite de motor y la temperatura del paquete de enfriamiento quizás el dato analizado bajo un Power BI o bajo una plataforma visualizador podría yo entender algunas métricas de mi operación y podría tomar decisiones sin embargo aquí lo importante no es como tal el dato sino el uso que le dé al dato y cómo puedo fortalecer mis modelos de mantenimiento de operación y inspección para que eso me cuide un papel importante dentro de mi operación de transporte y como tal indisponibilidad y eso de qué forma lo logramos primero yo creo que no me voy a cansar de mencionar los conductores deben de ser personas con constante formación si bien los camiones regularmente vienen mejorando su tecnología es muy importante que avancemos a ese mismo ritmo con la formación de conductores nosotros logramos establecer que los conductores son conductores en su mayoría empíricos y el llevarlos a un nivel de formación especializado y más técnico permite que ellos operen correctamente los camiones y eso se traduce y eso se traduce en resultados que son visibles para nuestra operación ya que los correctivos regularmente cuando un conductor está capacitado de la forma correcta y opera correctamente el camión se logran reducir en un 70% esto es pues una métrica muy interna que logramos establecer por tener unos análisis actualmente en una región adicional a eso mejoramos no solo el uso del camión sino la forma de inspección entonces reforzando los operativos que tenemos en la actualidad y adicional a eso logramos establecer un poco de un árbol de fallas vamos a establecer un ejemplo específico cuando un vehículo tiene un problema de temperatura de motor o el paquete de enfriamiento hay que establecer puntualmente los componentes que está generando la falla entonces o reforzamos el cambio de abrazaderas o definimos una dentro de nuestra preventiva cada 15, 25, 50, 100 mil kilómetros una inspección adicional tomamos la decisión de cambiar un poco cambiar algunos componentes o algunos instrumentos del paquete de enfriamiento esas son las decisiones que realmente toman valor para casos específicos esta tensión de alertas tempranas nos ha permitido incrementar nuestra disponibilidad mecánica en 2% adicional traducido en una operación con la exigencia como la nuestra genera una capacidad de poder realizar 135 viajes mensuales en promedio eso sería un viaje adicional por cabezote o por tractum la que tengo en operación pues ya cada uno pues de acuerdo a sus operaciones podrá sacar las cuentas del tamaño de la oportunidad hago un zoom específico también y como lo mencioné inicialmente en las baterías ¿qué tan complejos para un logístico iniciar el lunes de cada semana con una entrega prioritaria que el carro esté devarado por batería? eso genera impotencia y finalmente genera frustración también porque es una falla muy simple en el camión de una fácil atención pero finalmente me está generando una venta perdida por esa razón y entendiendo esa misma complejidad logramos estar en este modelo que me permite visualizar en un tiempo no mayor a 15 días que baterías están próximas a cambio esa métrica la gestionamos diariamente son automatismos que tenemos operando en nuestra flota lo que hacemos es identificar la excepción es decir los camiones que están próximos al cambio y tomar decisiones en la reposición de estas baterías adicionalmente me ha permitido lo mejor cuáles son las baterías que mejor están en nuestra operación ya que puedo llevar unas métricas constantes y en determinada línea de tiempo de cómo ha venido pues teniendo su comportamiento por último un tema muy importante anteriormente cómo gestionábamos el combustible las variables que hemos encontrado son variables diversas y quizás en algún punto de nuestra historia no lo han dado pero en el momento que con el uso más intensivo de los datos ves unas correlaciones importantes que te pueden generar valor en tu modelo productivo y una de esas son los filtros de admisión por medio de la falla nosotros hoy tenemos análisis del uso de los filtros como el filtro de trampa de admisión y tanta variación genera esto en el consumo en el rendimiento del camión esta metrídica nos ha logrado identificar el camión presenta un código una saturación en el filtro de admisión eventualmente encontramos en nuestra flota una variación en el rendimiento del 14% eso es un punto a favor logramos establecer protocolo que dice que se inicia el filtro se prende el código de falla automáticamente cámbialo y no tengo esa variación eso es un punto pero por otro lado la necesidad de poder ajustar mis temparios de mantenimiento y este tipo de métricas me lleva a ajustarlo de que forma el camión trabaja en que en una mina si trabaja en una mina pues va a tener mayor esposito de particulado al cambio del filtro de admisión cada X horas o X kilómetros lo sirve quizá reducir al cambio el trabajo en ciudad y trabaja menos horas y tiene una exposición diferente a material particular entonces genera un beneficio tanto al tenedor de la flota como puntualmente para el que la esté operando en este caso y es el tenedor el que la opera pues es un poco mejor la de ahora dentro de todos los análisis que hemos podido identificar hemos podido generar unas mesas de trabajo conjuntas muy interesantes dentro de esas mesas de trabajo conjuntas hemos llamado al dealer al fabricante de los motores en este caso nosotros tenemos 99% de los motores son marca KU para empezar a identificar cómo se comportan los motores en nuestras geografías puntualmente en el momento de atender las rutas con los análisis de potencia y de carga hemos logrado establecer qué tipo de configuración es la ideal para nuestra operación cuando hablo del tipo de configuración es que se pueda tener una vida útil saludable y sostenible para efectos económicos que tenga muy buen rendimiento de combustible y por ende menor cantidad de emisiones pero adicional que me pueda generar eficiencia en seguridad hablando de cubrir a las personas y nuestra responsabilidad social pero adicional que me pueda aportar a mi costología dentro de los análisis que logramos establecer hemos trabajado en mejoras en las plantas de configuración de motores y transmisiones y diferenciales encontrando que las configuraciones que regularmente han llegado al medio pues llegan muy genéricas muy estándar y que uno puede como usuario actualmente empezar a trabajar para poder potencializar ahorros puntualmente desde la configuración o desde la conducción porque son las variables que uno puede mejorar desde los análisis de carga en pruebas en pruebas controladas que hemos realizado a lo largo del año 2009 logramos establecer que como cuando un operador trabaja un camión generando una técnica controlada hablando del uso del pedal que lleva el pedal hasta la mitad o un poco más de la mitad hablando un 60 65% del recorrido podemos generar un ahorro en combustible entre el 10 y el 14% esto incrementando aproximadamente un 4% del tiempo de recorrido en una ruta de round trip de 12 horas cuando llevo esas métricas puntuales uno empieza como a identificar puntualmente qué decisión puede tomar y cómo puede hacer más eficiente el ahorro o cómo puede hacer más eficiente el cambio para con un uso similar poder mejorar los tiempos de ciclo de la actitud esta es la forma como nosotros analizamos puntualmente las variables de potencia y carga con relación en la antimetría en la que opera adelante Pablo y por último he mencionado en diferentes puntos la responsabilidad que tenemos no sólo con nuestros operadores sino con los demás actores reales por medio de telemetría y por medio de historia estoy hablando de eventos ocurridos en nuestra flota en los 12 años de operación analizamos esas variables y logramos establecer los puntos donde más probabilidad de riesgo tiene nuestra flota en los operadores estableciendo cuál es el corredor para ellos cuál es la hora donde más exposición tenemos cuál es el evento que me puede generar mayor riesgo cuál es el tipo de configuración que me genera mayor riesgo y basados en esos análisis hemos realizado unos planes de acompañamiento para nuestros conductores en los que realizamos puntos seguros y sostenibles para poder mostrarles puntualmente el riesgo que corren en las vías al cometer alguna imprudencia para comentarles las horas en las que son más probables los accidentes qué recomendaciones podemos tener y adicional es para poder identificar qué configuración y entender el por qué de las configuraciones pueden generar quizás un mayor riesgo hablando de casos específicos una banda de ancha más agosto o más ancha valga la redundancia hablando de un caso específico un punto de gravedad de un trailer un poco más alto o más bajo un camión con un wheelbase con una distancia entre ejes un poco más larga o un poco más más pequeña hablando de el tipo de llanta puntualmente entonces todas estas variables me llevan a alimentar diferentes modelos desde ingeniería productividad desde velocidades de factores demográficos esos valores demográficos ajustan de acuerdo a nuestros perfiles de conductores de hecho en el momento de contratarlos para poder identificar qué perfiles son los que más riesgos pueden tener cómo podemos ayudarlos para profesionalizarlos cómo podemos acompañar desde sus familias desde la aplicación incluso a neurociencias a la seguridad vial y a la seguridad individual y han sido modelos muy interesantes que los vemos reflejados en nuestra mirada de accidentalidad que hoy por hoy es una merma comparada con países referentes en la antigua que está muy a la par y adicional lo hemos reflejado en la disminución de la mejor en disponibilidad mecánica asociada a que tenemos menos eventos viales severos y eso pues se ve reflejado en nuestra productividad adelante Pablo ya aquí cerramos pues puntualmente nuestra presentación logramos hacer un resumen muy generalizado pues de los casos de éxito agradezco puntualmente la atención y la participación de las personas que nos acompañan y abrimos el espacio para las dudas e inquietudes que puedan tener esperamos poder resolverlas todas y en caso de que no lo podamos hacer pues dejamos nuestros correos electrónicos para poder aclarar las inquietudes que quedan muchas gracias muchas gracias Miguel efectivamente tenemos muchísimas muchísimas preguntas ojalá podamos contestarlas en gran mayoría y la primera tiene que ver con lo siguiente ¿cómo controlan el robo de combustible y cómo aportan a la contaminación del medio ambiente? bueno nosotros venimos haciendo varias cosas primero antes de empezar nosotros tomamos la decisión de parametrizar los camiones entonces realizamos un acompañamiento en cada uno de los corredores especialmente en los paredes que es donde mayor consumo de combustible tenemos para identificar cuál es la técnica inicialmente de conducción cuál es el rendimiento basado en esas métricas montamos unas escalas de calificación score por conductor donde el conductor se va evaluando gradualmente tiene un uso del camión es importante controlar como tal el hurto la plataforma actualmente que es nuestro aliado estratégico en telemetría nos ha permitido establecer cómo se comporta el llenado o el el ascenso o descenso del nivel del tanque hablando de suministro y por medio de una configuración de alertas logramos logramos establecer actualmente nos están disfrutando combustible y esto dejando claro que nuestros conductores hoy tenemos la fortuna de tener un equipo muy profesional y el hurto en nuestra operación es mínimo realmente comparado con empresas que hemos tenido conversaciones cercanas con algunos colegas no alcanza a ser el 1% y a medida que logramos fortalecer y traer tecnologías equipos euro 4 euro 5 conductores electrónicos la afinación puntualmente de la métrica cada vez es más alta hoy por hoy el corroborar la información que me entrega telemetría versus la que me entrega el camión y la que tengo en mis bases de datos me está entregando una confiabilidad de información de casi el 99.5% eso me permite identificar claramente las desviaciones y en caso de tener desviaciones puntualmente que se pueden creer que es un hurto nosotros establecemos unos protocolos de seguridad para marcar el punto como prohibir inicialmente un punto de inspección y hacemos en algunos casos unos procesos disciplinarios que han generado impacto mostrando la forma en que controlamos y cómo gestionamos puntualmente la flota muchas gracias Miguel bueno aquí hay una pregunta relacionada también con el combustible tocaste algo de ese tema durante la última respuesta y es ¿quién se encarga de la administración del combustible el cliente o renta en Colombia? en este caso específico para flotar a tempo lo hace transporte entendiendo que los camiones son operados por conductores nuestros y nosotros tenemos una capa administrativa de forma controla el suministro controla la premiación para los conductores que tienen unos estándares de conducción muy altos porque es una campaña que tenemos que llamar conductor eficiente y seguro pero adicional a eso tenemos un equipo que es el equipo que me acompaña de los analistas senior montan modelos matemáticos para poder establecer mejoras y poder establecer quizás algunas desviaciones menores y realizamos desde ahí un plan de acompañamiento entonces para la respuesta específica hoy por hoy en esta flota de tempo lo realiza directamente a tiempo sin embargo renting también tiene un área de combustibles donde entrega suministro de combustible a sus clientes y está pues disponible para que lo quiera adquirir Miguel permíteme un minuto yo hago una pequeña intervención ahí frente a la pregunta de hoy con los clientes que tienen flota en renting pues los 22 mil carros que tenemos con otros clientes el cliente es quien gestiona el combustible y es mejor dicho es quien pues habla con sus conductores y implementa las buenas prácticas lo que si es muy importante fue lo que dijo Miguel de esos 22 mil vehículos nosotros hoy les administramos combustible a casi 11 mil incluyendo la flota de localiza y ese es un servicio adicional que no está en el canon porque eso depende de la utilización que le dé el cliente pero si facilitamos las métricas las mediciones y las comparaciones entonces por ejemplo un cliente que tiene vehículos de 5 toneladas en distribución urbana en canal tradicional en Colombia pues ese cliente perfectamente ese tipo de vehículo en esa actividad lo podemos comparar con los otros 8 mil carros que están en la misma actividad y que son posiblemente la misma referencia o un vehículo de características similares entonces desde renting el servicio de combustible lo suministramos y además damos visibilidad y damos datos para que el cliente pueda tomar decisiones y desde las prácticas que tenemos en tempo también las podemos compartir las buenas prácticas entendiendo que la relación entre el conductor y el cliente de renting es del cliente de renting de acuerdo les pido la palabra un momento porque también es importante dejarle claro al público que uno de los pecados más grandes en los procesos de selección de flota que se cometen es no estar al tanto de la calidad del dato generada por el vehículo y esto es lo que le ha permitido a tiempo desarrollar ese tipo de cosas si yo no puedo medir con alta precisión definitivamente de ahí en adelante todo se cae y ese es el gran problema que tienen la gran mayoría de transportadores que la fuente del dato combustible es desviada obviamente por tecnologías EPA 98 esas tecnologías tienen desviaciones muy grandes tempo ha propendido por comprar tecnología que le da certeza en las medidas que salen del computador del carro por eso de alguna manera puede adelantar ese tipo de estrategias es una de las recomendaciones tanto para los departamentos de compra como para los transportadores y estos procesos de acompañamiento en compra es que nunca descuiden o no se fijen solo en precios sino que también tengan en cuenta ese proveedor de vehículos qué información entrega y cuál es la calidad del dato comprometida en esa información era solo eso y Fabio gracias David y sabes un tema importante a tener en cuenta y es en el momento de tomar una decisión de compra pues tener una lo suficiente mapeado la cantidad de ofertas que puedan tener para escoger el camión ideal y el camión ideal puede tener algunas diferencias de acuerdo a la tipología nos vemos tipología de altimetría donde vamos a operar el tipo de producto las horas en las que vamos a operar entonces hay una cantidad de variables que es importante tener en cuenta nosotros ahí hemos encontrado unas oportunidades muy grandes incluso en los análisis de vectores de viento para las zonas costeras es un mucho de la arreglámica del camión con variables que quizás uno no ha logrado identificar cuando es logístico pues algunos sí otros no no son muy claras de hecho nosotros hemos aprendido eso hace menos de un año pero nos ha llevado a tomar unas decisiones muy acertadas primero en la elección del camión de la configuración y en la forma de operar gracias muchas gracias muchas gracias creo que con la intervención de ustedes resolvimos de hecho varias de las preguntas que estaban planteadas entonces creo que varias personas ya incluso tienen su respuesta aquí hay una pregunta muy común que nos han estado haciendo y es si se va a proporcionar la grabación efectivamente para todos ustedes van a recibir un correo electrónico donde van a poder ver ya offline el webinar incluso va a estar en algún canal de YouTube entonces también para que lo tengan en cuenta y lo puedan repasar más adelante bien Miguel aquí hay otra pregunta dice por tema de seguridad accidentes siniestros ¿tienen cámaras de video en los vehículos? nosotros en este momento no las tenemos venimos haciendo un piloto de prueba de hecho en ese piloto de prueba nos está acompañando Navisaf probando unas cámaras puntualmente que me entregan algunas métricas para alertar algún evento de riesgo y que nos van a entregar datos puntualmente para analizar comportamientos y poder establecer o reforzar nuestros modelos predictivos de accidentalidad que es algo que tenemos en trabajo pero es montadas en este momento también las tenemos vale muchas gracias Miguel la siguiente es una pregunta Oscar perdóname algo importante en esto es que hay un sinnúmero de soluciones tecnológicas alrededor de las cámaras ¿sí? y el problema del video es que son tantos vehículos y tantas situaciones que se vuelve difícilmente gestionable a través del video por ende la inteligencia de la cámara tiene que ser un factor fundamental en el proceso de decisión como también la los falsos positivos que pueden llegar a entregar estas cámaras al final entendemos que más del 50% de los accidentes se generan por distracción por ende la cámara tiene que ser muy asertiva en la detección de distracción sobre la visual del conductor y alrededor de eso hay pocos proveedores que realmente logran ese tipo de resultados ahí tienen que ser muy juiciosos en la evaluación del impacto de la sinestralidad en flota la afectación sobre la disponibilidad y el costo que va a tener la tecnología que tenga ese grado de precisión simplemente como por contextualizar alrededor del uso de las cámaras porque si como Navi tenemos tecnología muy buena pero al mismo tiempo es costosa entonces tienen que establecer ese caso de negocio y esa tasa de retorno de inversión con la afectación actual de sinestralidad sobre la disponibilidad y productividad de la flota con gusto les ayudamos a desarrollar los modelos de negocio muchas gracias David una pregunta que me pareció muy interesante es ¿tienen experiencia con vehículos eléctricos que nos puedan compartir? si tenemos experiencia en la actualidad nosotros tenemos en operación 12 camiones eléctricos en distribución de cemento en sacado en Ciudad Medellín Bogotá y Cali entonces tenemos experiencia ya con ese tipo de configuraciones en camión liviano de 4 toneladas es lo que podríamos compartir puntualmente no sé si abrimos un espacio para poder compartir o nos comparten los correos para entregar esos datos puntualmente en métricas de forma muy general que hemos podido identificar son camiones que en el uso en nuestra aplicación nos han entregado un 150 kilómetros de autonomía con la carga hay dos formas de cargarlo una forma con carga rápida otra con carga lenta algunas dependen mucho de la acometida y el proveedor y como la tecnología que tenga la acometida puntualmente la disponibilidad mecánica del camión nos parece interesante partiendo de que no es un camión de combustión las reparaciones relacionadas con sistema de inyección lubricación y demás se reducen partiendo de su tren motriz entonces tenemos métricas diferentes no sé si igualmente te hicieron un énfasis en alguna para poder hablar del tema no la pregunta fue tal cual general ok bueno aquí hay una pregunta digamos que hay varias y yo voy a tratar de tratar de describirla de la manera más adecuada dice buenos días entendiendo que el objetivo es sacar el máximo provecho de los camiones y aumentar cada vez la productividad cómo interactúan y evalúan el desempeño de los repuestos y o consumibles como filtros de los motores para que acompañe el objetivo general es decir desde mantenimiento hola ¿me escuchas? si te escucho bueno nosotros en este momento como lo mencioné en la presentación venimos trabajando puntualmente en los códigos FMI y los protocolos J1939 para establecer la vida útil ideal del filtro sin que genere una afectación en el camión hay una capa de inteligencia hablando de aplicación analítica en esa cantidad de datos que me entrega el carro y por otro lado tenemos un equipo de operaciones ahí nos acompaña puntualmente Rending Colombia donde en alianza con el dealer venimos realizando unas pruebas de aceite y pruebas con diferentes especificaciones de los filtros esto nos ha permitido puntualmente lograr ampliar un poco lograr ampliar y no es un poco de forma significativa las rutinas de mantenimiento preventivo y al distanciarlas y generar afectación en el camión ni en las emisiones que pueda generar porque entiendo que también haya una afectación ahí hemos logrado identificar la rutina por marca por geografía para llegar al llevar la flota la menor cantidad de veces al taller pero no es un trabajo solamente del taller o del dealer es un trabajo conjunto desde el operador que nos está haciendo una retroalimentación constante desde el análisis masivo de información y desde los análisis del laboratorio que nos están entregando los datos de comportamiento ya sea de o en su efecto de aceite Muchas gracias Miguel y relacionada justamente con esa misma pregunta es ¿usan siempre los consumibles originales o también homólogos? Perdón La pregunta dice ¿usan siempre los consumibles originales o también homólogos? Nosotros utilizamos consumibles originales para la flota de hecho nuestro dealer puntualmente el representante de la marca es el que atiende directamente nuestros camiones Vale Miguel Vamos con las últimas dos preguntas aunque hay muchísimas pero digamos que la idea como les mencionaba en un inicio es que se le puedan dar respuesta a todas así que vía correo electrónico seguramente van a recibir esa respuesta Dice a medida que el número de vehículos en la flota aumenta aumenta el reto del monitoreo en tiempo real ¿qué estrategia están implementando para automatizar este monitoreo? Bueno nosotros en este momento esa es una muy buena pregunta y no lo mencionamos pero nosotros dentro de nuestra torre de control puntualmente hemos venido estableciendo unas alianzas muy interesantes con empresas que ofrecen RPA hoy puntualmente ese proceso de RPA lo hemos aplicado que es una robotización automática de procesos lo hemos aplicado a nuestra torre de control partiendo de que queremos automatizar la cantidad de eventos poder garantizar mayor seguridad de acompañamiento a nuestros conductores y adicional tener el tiempo útil de nuestros operadores para poder realizar labores de análisis y esto ¿por qué se los digo? porque en logística nosotros logramos identificar que la operación se tiene que volver en un contador de segundos a medida que yo hago más eficiente el segundo de mi operación puedo ganar rotación puedo ganar y cuando gano rotación gano flete y por ende diluyo mis costos fijos y variables en el costo logístico unitario y eso me va a favorecer sobre la pregunta es estamos preparados en este momento iniciamos con un proceso de automatismos desde hace más o menos cuatro o cinco meses ya tenemos dos procesos totalmente automatizados en la red de control en un paquete de cinco que inicialmente tenemos ya identificados en el cronograma para poder automatizar bajo este tipo de metodologías o técnicas eso nos va a permitir estar preparados para tener mayor cobertura en el momento que tengamos mayor cantidad de flote vale Miguel por último y acá menciona exclusivamente pregunta para Miguel dice por medio de la telemetría se está buscando predecir y o cuidar los sistemas electrónicos del vehículo sin embargo aún queda pendiente el otro 70% del vehículo es decir la parte mecánica ¿se ha pensado en alguna solución para que interactúen los operadores y la telemetría para obtener alertas tempranas en los sistemas mecánicos del vehículo? Esa es una muy buena pregunta y aclaro varias cosas nosotros en este momento no solamente estamos realizando el análisis de los factores eléctricos del sistema eléctrico del camión dentro de la gama de estudio esas variables que presentamos hoy son las variables que ya están estables y que podemos garantizar que son casos de éxito para las flotas sin embargo dentro de nuestro gran trabajo venimos analizando principalmente el comportamiento de los frenos hablando de pending estamos en este momento explorando el comportamiento queremos hacer pues alianza para poder tener sensores y explorar la data que se extrae puntualmente de las suspensiones y adicional venimos trabajando de una forma intensiva en el análisis de comportamiento de las transmisiones automatizadas al tener el componente motor sistema eléctrico frenos suspensión y transmisión ahí ya ese 30 que se menciona en el anuncio en la pregunta puntualmente se convierte casi un 80% del camión adicional es claro que como mencioné inicialmente parte de los protocolos que nosotros logramos establecer cuando hablo del dato el tener el dato de que un carro tenga un código de falla que se enciende cada 8 días no me resuelve el problema el problema es lograr identificar puntualmente que genera la falla si hay alguna algún componente humano o si es un tema electrónico o mecánico cuando logramos establecer esos análisis llegar a las conclusiones bajo esos análisis se estableció un plan de trabajo cuando que genera sensibilidad del conductor para poder garantizar una alerta temprana de la falla o el síntoma que él puede identificar en el vehículo partiendo de que él es un usuario intensivo de la máquina ese dato puntualmente que él me entrega se coteja con la información que nosotros tenemos en análisis en algunos casos en los casos donde el primero reporta y segundo no se gana entonces esos datos puntualmente se establece y se activa un protocolo de ingreso mantenido entonces partiendo esa pregunta la respuesta es si estamos trabajando en la actualidad mostramos casos ya establecidos y que son ya que están confirmados y tienen métricas de mejoramiento en disponibilidad y costo de mantenimiento pero adicional venimos trabajando en 4 o 5 sistemas adicionales que la idea es que nos puedan soportar y tener una visibilidad generalizada de todos los sistemas que hacen parte del camión y si no podemos hacerlo todo pues garantizar al menos el 80 o 90% de las piezas que sufren porque en los datos que nosotros podemos establecer un diferencial en nuestra historia lo tocamos cada 350.000 kilómetros cada 4.000 kilómetros entonces no es una falla frecuente pero sí me podría tener mucho más sentido utilizar intervenir el sistema de inyección intervenir la batería el alternador el arranque que su vida útil es un poco menor entonces por eso el nivel de priorización David estás en estás en dentro gracias Oscar hay algo importante que mencionar es que Navi tiene una cercanía o una estrechez en cuanto a la relación de generación de valor con los fabricantes en el caso de Tempo hay un servicio activado para Tempo que se llama Cummins Connected Diagnostics y que está conectado directamente con la torre de control Tempo por ende la identificación de fallas tempranas que generan eficiencias y tiempos de respuesta ágiles para solucionarlas es uno de los puntos que le ha ayudado mucho a Tempo a mejorar y a sostener esos puntos de alta disponibilidad es importante para toda la audiencia que también conozcan que existen por parte de los fabricantes diferentes plataformas que pueden ser operadas independientemente es decir por el cliente final o operadas por NaviSaf para generar esas alertas tempranas a tiempo y evitar daños mayores simplemente quería hacer esa intervención gracias Oscar gracias Miguel de acuerdo de acuerdo David y otro tema importante que pues dejaste quizás por fuera que yo lo mencioné en algún momento es la plataforma Eton que tenemos para las transmisiones automatizadas esa plataforma nos ha logrado generar entendimiento puntualmente de algunas fallas y hay algunas fallas que realmente son muy simples y que se pueden resolver a tener un protocolo muy simple desde que lo puede dirigir directamente el operador entonces antes de mandar el carro a taller ¿por qué no hago la verificación de la falla o logro anticiparme a la falla tomando una decisión que puede ser oportuna y no me evitan perder el tiempo tiempo productivo de la unidad? así es muchas gracias muchas gracias Miguel y David bueno aquí tengo ya por último un comentario que me parece bastante interesante y dice felicitaciones por las exposiciones muy interesante el saber cómo hacen eficiente logística y mantenimiento los invito a realizar pruebas en conjunto con sistemas de PMS en donde comprobemos mejoras en rendimientos kilométricos ahorro de combustible y seguridad en la conducción entonces le respondemos a nuestro cliente es muy probable que por medio de correo electrónico recibas obviamente el contacto y pues digamos podamos hacer lo que nos propones bueno aquí le doy un paso a Fabio para que haga por favor una última observación del webinar y para que nos regale su última su último comentario bueno digamos que cuando cuando David nos invitó a este foro le dijimos que sí inmediatamente porque es una relación que la tenemos desde hace muchos años hemos crecido juntos hemos desarrollado conocimiento juntos y digamos que la relación es una relación de colaboración de gratitud y de visión de abundancia a partir del conocimiento el conocimiento es de esas pocas cosas así como la caridad y como el amor uno las comparte y se multiplica esa es la intención principal de este foro y la apertura y la pregunta alrededor de la grabación cuenten con ella y si ustedes ven abajo en la pantalla ahí está la cuenta de la compañía donde semanalmente compartimos lo que consideramos son prácticas que pueden servirle a otras compañías son muy bienvenidas las preguntas sabemos que tenemos personas que se conectaron desde Centroamérica desde Perú se los agradecemos valoramos mucho que nos hayan tenido en cuenta que se hayan sacado este espacio para escuchar lo que queríamos contarles no logramos profundizar en todo lo que había y solo quiero dejarles como un mensaje final lo primero es lo que ustedes vieron aquí no tiene ninguna herramienta sofisticada ni ninguna casa de software extraña lo que hicimos fue usar lo que ofrece Navisaf dentro de su marketplace activamos unas aplicaciones que también son públicas las librerías que usamos en Python algunas de ellas son librerías públicas también o son tesis de grados que están para todos en el mundo el mensaje los tableros que mostramos son tableros en Power BI que es una aplicación de Microsoft que la mayoría de las compañías lo tenemos y lo usamos y también lo que vieron de los mapas de calor son mapas de calor que se hacen en las nuevas versiones de Excel ¿qué hay en esta compañía? un equipo excelente unos ingenieros apasionados por lo que hacemos unos conductores que algunos de ellos ya se están graduando de la universidad algunos de ellos están validando el bachillerato y una gente que quiere progresar cada día más y que vibramos con la logística nos sentimos orgullosos de ser parte de esta actividad queremos compartir el conocimiento para David mil gracias para Miguel y el equipo muy bien salió impecable como siempre para todos los que se conectaron una inmensa gratitud y para Fede Transcarga y Carga Pesada también mucho agradecimiento por patrocinar estos espacios para compartir conocimiento de parte nuestra lo que quedan es nuestros datos todas las preguntas que quieran o que se les ocurran bienvenidas y que les vaya muy bien y sigámonos cuidando en esta cuarentena y un mensaje de si antes colaborar era como un deseo creo que después de esta pandemia va a ser una obligación va a ser un requisito y creo que los logísticos podemos dar mucho ejemplo en eso entonces que les vaya muy bien muchas gracias a todos que estén bien hasta luego Fabio agradecemos enormemente tu participación obviamente la de Rentin y la de Transportempo le agradecemos a todo el equipo porque estamos seguros que toda la información que ustedes nos han mostrado hoy nos va a ser de mucha utilidad no solamente para enfrentar esta coyuntura y todo ese proceso que mundialmente estamos viendo sino para cuando nuevamente el mundo salga de esta pausa como les reitero todas las preguntas que no hayan sido podido o que no se hayan podido contestar van a ser enviadas directamente a nuestros panelistas y ellos con todo el gusto van a poderlas responder aprovechamos para recordarles a todos que estén pendientes de nuestras redes sociales aún continuaremos con esta serie de webinars durante las siguientes semanas entonces para que estén atentos muchísimas gracias a todos y recuerden por favor permanecer en casa muchas gracias y Gracias por ver el video.